Hola amigos, bienvenido a un vídeo más a su canal Impacto El Salvador gracias por atender el llamado de la notificación se les agradece por estar acá en el canal siempre recordándole aquí papayito y mamayita que si no está suscrito al canal se puede suscribir aquí y activar la campanita de notificación para que le pueda llegar todos los vídeos bueno también recordar y que revise todas las noticias que hemos subido en estos días ayer y antier para que no te pierdas todo el acontecer de la coyuntura política en nuestro querido país El Salvador bueno pueblo salvadoreño vamos a poner unas declaraciones de la licenciada Dina Argueta en la cual la muchacha habla de la división interna que hay entre el mega partido entre el partido que tiene fuerza dice ella entre los problemas que tiene con Jaime Guevara así que no lo dijo Nuevas Ideas de su propia boca salió la división que hay entre ellos pero la pregunta es con cuatro pelones y no se pueden poner de acuerdo cuatro pelones imagínese estos cuatro si estos estuvieran en el gobierno no hombre tuvieran el gobierno patas arriba del país si uno le dijera no no digas nada no no hagamos esto no no hagamos aquello veamos estas declaraciones y al parecer como que ya no las quieren a las muchachas verdad pero veamos dos por allá y puntos porque se ha mencionado mucho que hay una marcada división entre los cuatro diputados dos por aquí y dos por allá y que jalan para diferente lado bueno yo creo que tener diferencias eso bueno le hemos hablado ya también en otros momentos clave punto porque se ha mencionado mucho que hay una marcada división entre los cuatro diputados dos por aquí y dos por allá y que jalan para diferente lado Bueno, yo creo que tener diferencias, bueno, lo hemos hablado ya también en otros momentos, como dices, tener diferencias es válido y es sano en un momento determinado, sin embargo, también nuestro partido se ha buscado trabajar siempre en materia de unidad, pero la unidad, y yo lo he dicho también en los espacios de partido, la unidad no debe estar basada en someter a otro compañero. A mí no me pueden ver unitariamente sometiéndome a otro compañero y solo por eso decir que soy y estamos trabajando por la unidad, la unidad se construye en el día a día, en el trabajo, en el pensamiento común y en nuestro quehacer diario con la población. Si ahí nos vamos a unir, perfecto, démosle, no porque alguien me diga, venite, acá es tu espacio y eso tenés que hacer, así no funcionan las cosas, sobre todo en un partido donde nos hemos formado y crecido políticamente expresando nuestras opiniones, sino que hacemos denunciando afuera que no hay libertad de expresión, si adentro tampoco te van a dejar el espacio. En pocas palabras, ella misma lo acaba de soltar la sopa, que no hay libertad de expresión en su partido, porque dice ella que no se va a dejar manipular de otro compañero. Ah, pero ella bien puede criticar a la Marlene Funes, recuerdan ustedes cuando dijo de que no se quería imaginar que un compañero de su fracción esté de acuerdo con la reelección del presidente Nayib Bukele, para que vea que ellas solas caen en su propia mentira, ellas solas se enreden y con su propia lengua se ahorcan ellas solas. En el mismo, en ese mismo escenario de, ah no, fue en con Julio, quiero ver, no, con Raúl Betrambonía, fue donde ella dijo de que no se quería ni imaginar de que un compañero de ellos estuviera hablando de la reelección. Y entonces pues, estamos hablando de libre expresión, estamos hablando de libre expresión a libre pensamiento, y ahora dice que ella no se deja manipular, ni que le van a decir, aquí tenés que ir y aquí tenés que hacer esto, sino que, entonces, se contra, lastimosamente tenía que poner en el pedazo donde ella critica a la Marlene Funes. Pero bueno, para que vean la mentira que es, ahora bien, será por esto la división que hay, que no las quieren tomar en cuenta, o ponerlas en la lista para las que puedan ser, a las internas, porque recuerdan que cada partido político, hace sus internas, en las que deciden, quiénes van a ir para diputados, y quiénes no, y quiénes sí, ¿verdad? Entonces, al parecer, como ella dice, quieren haber unos cambios internos, donde ya no quieren que tengan un tercer periodo, y gracias a Dios, ¿y para qué? Si no van a hacer nada, no más van a criticar, y criticar como la Claudia Ortiz, y a tirar al gobierno. Ellas dos con Ana Belloso, ya llevan dos periodos, y ahora quiere otro periodo, de Nargueta, y que no haya otro trabajo, de Nargueta, y que no te hayas capaz de buscar otro trabajo, donde puedas desenvolverte, o sea, ahí es bien chido, ir a sentadita, y llegar a la hora que quiere, pero veamos, lo que le dijeron acá, de su propia boca, vamos a escucharlo. ¿Usted quiere volver a ser diputada, para un periodo más? Yo creo que, bueno, hasta hoy, los estatutos no me lo impiden. Eso le iba a preguntar. ¿Por qué? ¿Va a haber reformas de estatutos, este fin de semana? Hay una propuesta, hay una propuesta, que la dirección ha hecho, para reformar, justamente, el tema de los periodos. ¿Cuántos periodos? Dos. Solamente es decir, una reelección. Si eso es así, si la propuesta de la dirección se... ¿Se concreta? Se concreta, en ese caso, habrá que ver qué decisión toma la... ¿Cuánto periodo lleva usted? Este es mi segundo periodo. O sea, ya no podría, si se concreta esa decisión. Entonces, yo no creo que la dirección, esté buscando sacar a nadie, porque eso sería muy... Pero esa reforma la deja afuera. Esa reforma, habría que ver el ámbito de aplicación. ¿Usted quiere volver a ser diputada, para un periodo más? Yo creo que, bueno, hasta hoy, los estatutos no me lo impiden. Eso le iba a preguntar. ¿Por qué? ¿Y va a haber reformas de estatutos, este fin de semana? Hay una propuesta, hay una propuesta, que la dirección ha hecho, para reformar, justamente, el tema de los periodos. ¿Cuántos periodos? Dos. Solamente es decir, una reelección. Si eso es así, si la propuesta de la dirección se... ¿Se concreta? Se concreta, en ese caso, habrá que ver qué decisión toma la... ¿Cuántos periodos lleva usted? Este es mi segundo periodo. O sea, ya no podría, si se concreta esa decisión. Entonces, yo no creo que la dirección esté buscando sacar a nadie, ¿verdad? Porque eso sería muy... Muy... Pero esa reforma la deja afuera. Esa reforma habría que ver en el ámbito de aplicación. ¿Usted quiere volver a ser diputada, para un periodo más? Yo creo que... Bueno, hasta hoy, los estatutos no me lo impiden. Eso le iba a preguntar. ¿Por qué? Y la idea va a haber reforma. Vaya, pueblo semadoreño. Ustedes pudieron ver que ella quiere ir a un tercer periodo. Pero que los estatutos, por el momento, si se lo permiten, espero que hay una propuesta del partido FMLN en cambiar ese estatuto y solo dejar, y solo dejar nomás una reelección de diputados y no una tercera. Si este fin de semana se concreta esa propuesta que hay de parte del FMLN, automáticamente Marlene Funes, Dina Argueta y Ana Belloso quedarían fuera de la contienda electoral para la elección del 2024. Yo creo que los dirigentes del FMLN ya vieron de que ellos cuatro prácticamente no los quiere el pueblo. Hay un rechazo en contra del FMLN y ellos y ellos no van a arrastrar votos. Al contrario, ellos van a alejar más a los pobres a los pobres engañados que tienen. Pero la pregunta que hago yo ¿por qué no se hayan capaz de buscar otro trabajo? No dicen que son preparados, no dicen que han estudiado, que no habrá otro trabajo donde podrán ganar. Ah, lo que pasa es que como la asamblea es nativa y llegan cuando les ronca la regalada gana en el aspecto del horario, ¿cuántas veces no hemos visto que la asamblea, la plenaria ya ha tenido rato, hasta dos horas, la hora de haber empezado y las diputadas estrellas del FMLN brillan por su ausencia y cuando llegan, llegan así bien campantes caminando como que fuera la mamá de Tarzán como que dicen y que pexy pues, ah, vencamos tarde o no, el mismo sueldo es, e incluso a veces las comisiones recuerdan que al principio les descontaban el día porque se daban el lujo de decir ok, no va a participar en esta comisión porque no me parece y se iban y que clase de diputadas son esas irresponsables, entonces prácticamente ella dice no quiero que quieras no quiero que quieran sacarlo mirada y nargueta usemos la lógica o sea, vamos al grano desde el momento que hay una propuesta así que no quieren permitir un tercer periodo es una forma eh, eh, políticamente de sacarlas es una forma disfrazada de no decirle hey, ustedes ya no participen hey, ustedes ya aburren ustedes están quemadas es una forma de sacarlas así que lastimosamente ni en sus propios partidos las quieren ¿por qué? porque si las quisieran a ustedes que se religieran no vieran por lo menos esa propuesta pues nadie hubiera propuesto eso pero al parecer la división está perra la división está fuerte y ustedes si van van a ser el fracaso o será la tumba del FMLN he dicho ante esto también seguimos con otras declaraciones acá pueblo salvadoreño hey, no se me hagan de los panes regálenme una manito arriba ¿verdad? bueno ahora aquí la diputada Din Argueta se encachimbó se enojó porque en una llamada en un no una llamada sino que en un comentario que le hicieron no le cuadró a ella no le pareció le sacaron se le subió la azúcar le reventó la hiel se le subió la bilirubina el mismique y todas las sustancias se le subieron veamos lo que le dijeron aquí a la licenciada Din Argueta que está socando que si va a participar o no escuchemos hay algunos comentarios de los amigos televidentes que dicen en los 10 años que estuvo el FMLN nunca se preocupó por los bomberos ni se acordó de ellos y tampoco de sus beneficios eso es al menos el tema que pregunta Alberto Carlos Alberto Zamora mire yo debo respetar el comentario sin embargo casi siempre esa ha sido la narrativa que ha venido instaurando en este caso el oficialismo sus diputados y en el caso del ejecutivo es decir aquello que no estás podiendo realizar ahora aquello que no estás haciendo bien estás diciendo mire pero no lo hicieron antes claro y pues si no se hizo antes y para eso no estás ahora no tienen 56 votos en la asamblea legislativa no tienen el ejecutivo no tienen todas las instituciones entonces a quien tienen que echarle la culpa ahora ya creo yo que ese discurso raya y es el mismo que escuchamos todos los días en las comisiones hay algunos comentarios de los amigos televidentes que dicen en los 10 años que estuvo el fmln nunca se preocupó por los bomberos ni se acordó de ellos y tampoco de sus beneficios eso es al menos el tema que pregunta alberto carlos alberto zamora mire yo debo respetar el comentario sin embargo casi siempre esa ha sido la narrativa que ha venido instaurando en este caso el oficialismo sus diputados y en el caso del ejecutivo es decir aquello que no bueno te vamos a recordar en los pasillos se ponían de acuerdo para derrogar o para enviarle fondos a las ONG de tus amiguchas Lorena Peña chafijanda porque ahí no le dolía derrogar fondos a ONG que no sirvieron para nada y también la Cruz Roja y los comandos de salvamento el año pasado dijeron de que ellos varias veces llegaron a tocar la puerta a la asamblea inertiva cuando ustedes gobernaban si no te acordás yo te lo voy a acordar cuando estuvo el proceso de las comisiones de sobresueldo llamaron a la al cuerpo de a la Cruz Roja a la Cruz Verde y todas organizaciones que si sirven y que son buenas y ellos dijeron cuando gobernaba el FML y arena llegamos muchas veces a tocarle la puerta y nos cerraron la puerta nos decían que no había dinero dinargueta porque no tuviste el valor de alzar la voz y decir hey compañeros esta gente le salva la vida a la gente en la calle ante incendios hasta desastres naturales ellos son los primeros que salen a correr a exponer su vida deroguemos fondos para estas instituciones y no solo a los bomberos sino a los a la Cruz Roja y todo eso pues no te enojes por la verdad es que no es el gobierno que tiene esa narrativa son los propios organizaciones de la Cruz Roja que dijeron eso pero por si ustedes no se recuerdan yo si me recuerdo porque yo me quiebro todas las entrevistas y todas las y todas las entrevistas de sobresueldo y ahí dijeron que ARENA y el FMLN les cerraron la puerta a los comandos de salvamento de Cruz Roja y Cruz Verde ahora que no se haga la de los panes bueno continuamos también aquí el muchacho este que se la pasa haciendo tortillas fritas hace sus en sus videos que sube en sus redes sociales haciendo tortillas fritas y pupusa fritas y diciendo que no sabe si va a ser alcalde o diputado o o no sé él no sabe nada pero dice que que antes ellos los tenían por un partido que se estaba muriendo pero ahora ahora están más fuerte que nunca dicen ellos verdad pero bueno escuchemos lo que es esta gente este cristiano adelante nosotros bien creciendo en las encuestas verdad la gente todavía nos lleva en su corazón a pesar de que nos dicen de todo pues porque tienen un derecho pues a decirnos las cosas que no les cumplimos pero en la última encuesta de la funda humo estamos arriba de arena de gana la PSN y de todos los partidos es decir y sin candidatos sin tener publicidad permanente sin tener cantidad de alcaldes sin tener cantidad de diputados la gente sigue diciendo el frente ahí está presente pues y cuando uno llega a los territorios la cosa va a ser distinta algunos los dan por muertos pero no se atendan el frente es un partido de elecciones como otros que están surgiendo pues para llevar candidatos somos un partido de historia de lucha de reivindicación esa es la diferencia y es como el ave fénix pues cuando la cosa realmente la gente comienza a comparar mire fíjese que antes en las escuelas a los niños les daban dos tiempos de comida ahora vemos a una señora que antes vendía en un instituto de aquí de Ciudad Arce ella vendía cositas para llevar la comida a sus hijos hoy sus hijos están con ella ya no los manda a la escuela porque ya no les están dando y antes era muy solidario el programa de alimentos en las escuelas y no lo quieren aceptar pero es la verdad nosotros bien creciendo en las encuestas verdad bueno lo vamos a dejar ahí dice el chino de que están creciendo en las encuestas y que y que ellos van para arriba y que a pesar de la propaganda dice él que van a resurgir como el ave veni de que nadie los va a detener y que ahora son un partido realmente más fuerte que nunca pero gente porque estos señores no quieren entender la realidad los que en la realidad en la que están porque no quieren entender ellos en la realidad que están porque se niegan a dejar el poder bueno no están en el poder el hueso están mamados de la teta como lo mismo le dijo el chino el chino que no puede buscar de otra de otra manera en el tren de aseo están ocupando gente en la alcaldía o anda o anda a terminar de llenar el río que dice este río este miren este río lleno dice pero veamos lo que dijo aquí el analista político Dagoberto Gutiérrez cuando preguntaron sobre arena y el FMLN vamos a escuchar se configura con gente de partidos políticos son los partidos políticos la oposición pero ahora los partidos políticos han sido rechazadas por la población totalmente pero hay sectores que están en contra cuál es la naturaleza de esos sectores uno dice bueno se trata de los que antes ocupaba el aparato del estado y hoy han sido desalojados y tiene razones para intentar recuperar de nuevo el control del aparato del estado en cierto modo la lucha es esa quien controla el aparato del estado esa es la lucha porque eso te permite defender tus intereses y los intereses de los sectores a los que vos representas esa es la magia quien es el dueño de los aparatos toda la historia es eso si yo soy dueño de los aparatos yo tengo el poder no el poder económico eso lo tienen los los mismos señores ¿verdad? hasta en el cielo por eso tienen problemas con San Miguel Arcángel que se les está revelando siempre le dan caballo él está pidiendo otros vehículos ustedes miran que San Miguel Arcángel siempre aparece en caballo él está pidiendo otro vehículo no andamos y en la renuncia en la arena y es precisamente renuncia a una suplente una diputada suplente a este barco arena se está quedando claro es un proceso que se llama de derrumbe que es diferente al desplome cuando ocurre un desplome todo se cae de una sola vez cuando hay un derrumbe se va cayendo paso a paso eso ocurre con con los partidos políticos y va a seguir renunciando gente de repente van a renunciar todos mira como es la cosa hace un par de años esos partidos eran masivos eran dueños del aparato del estado y hoy hay que tomar en cuenta eso como son las cosas en la vida es el peso de lo temporal para las elecciones del 2024 esos partidos ya no tendrían fuerza yo creo que no pero como uno cree en milagros vos no crees en milagros ya deberías creer en milagros puede que ocurran milagros pero en todo caso el milagro está en la cabeza de la gente y la gente lo que está diciendo es que no pero puede haber un milagro nos da un otro tema ya para terminar las declaraciones que hizo el deputado Aguardo bueno pueblo salvadoreño ahí podemos ver como dijo el analista político Dagoberto Gutiérrez solo un milagro los puede salvar pero que en la cabeza de la gente dice ya no y que prácticamente se están derrumbando poco a poco arena y el FMLN que antes se jactaban de ser la primera fuerza en el en el en el país ahora son el asme de reír de la población y en el 2024 los fulminarán así que si no estás suscrito a nuestro canal te invitamos a que te suscribas y acá en el botoncito y active la campanita de notificación y sobre todo regálame un like para este video así que más tarde venimos con otro video gracias por estar acá en su canal Impacto El Salvador trayéndote las mejores noticias de la contención nacional y la actualidad en la que se está viviendo nuestro querido país El Salvador ¡Nos vemos!